Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable y por lo que en general desarrolla fuerzas muy bajas y transmite poca potencia. Otra definición dice, es una combinación de cuerpos rígidos dispuestos de tal manera que el movimiento de uno obligue a los otros a moverse o desplazarse, cambios de posición o de transmitir o modificar una fuerza. Una tercera definición nos dice, es una combinación de cuerpos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo y cuyo propósito es transformar un movimiento. Esta tercera definición me agrada mucho porque aquí ya nos dice de un término que lo vamos a ver mucho aquí en este curso, lo que es una cadena cinemática. Algunos ejemplos comunes pueden ser obturadores de cámaras fotográficas, relojes análogos, sillas plegables, lámparas de escritorio, ajustable, parabrisas, paraguas, etc. Por ejemplo, el mecanismo interno de un reloj, dice que permite comunicar el movimiento a las diversas agujas horaria minutero con la velocidad de giro adecuada. El mecanismo de la bicicleta a la cadena permite comunicar la fuerza motriz proporcionada por el ciclista desde los pedales a la rueda. Veamos el siguiente ejemplo de lo que es un mecanismo sencillo y práctico. La combinación de una manivela y una biela convierte el movimiento recíproco rectilíneo de una biela en el movimiento circular de una manivela o viceversa, según el tipo de aplicación que tenga el mecanismo. Esta animación que aquí les estoy compartiendo es la que nos ilustra directamente lo que es una aplicación de un mecanismo en una máquina térmica, que en este caso es la aplicación del mecanismo de manivela, biela, corredera, en un motor de conmoción interna. Dice aquí, el mecanismo descrito anteriormente tiene una aplicación muy concreta para llevar a cabo el funcionamiento de un motor de combustión interna. El principio de funcionamiento del mecanismo para este caso estará en función de un proceso termodinámico. En este caso es el proceso termodinámico, el ciclo Otto, para un motor de gasolina. Hay que recordar que, por eso mostramos aquí este diagrama de presión contra volumen. Estamos hablando de un proceso termodinámico de cuatro tiempos. Es por ello que este motor también se conoce como motor de cuatro tiempos. Entonces, aquí sí hablamos nosotros ya propiamente en una máquina térmica, que existe una sincronización de varios mecanismos entre sí. El mecanismo que mueve al pistón se debe de sincronizar con el mecanismo de lo que son los árboles de las levas, porque estas levas son las que provocan la apertura o el cierre de las válvulas en las cuales se inyecta o se suministra el combustible que se necesita en este motor para el proceso termodinámico de la combustión. Bueno, aquí muy claros esta animación nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque al sincronizarse estos mecanismos podemos apreciar claramente que mientras una válvula está abierta, la otra válvula está cerrada. Eso es la sincronización. ¿Sí?